hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo camión de bomberos rosenbauer concept fire track y como dice el título de este artículo el camión de bomberos más eficaz y sostenible bueno esto llega desde austria porque llega este singular camión de bomberos que promete una gran eficacia sin olvidar la sostenibilidad o sea sostenibilidad quiere decir y bueno que él que le parece si hablamos de aquello aunque por el momento está en una fase de pruebas este carro de bomberos totalmente eléctrico está fabricado por la compañía rosenbauer compañía proveniente de austria uno de los tres mayores especialistas mundiales en la producción de este tipo de vehículos contra incendios se llama concept fire track y cuenta con unas características muy novedosas muy novedosas bueno desde el punto de vista técnico se basa en dos motores eléctricos que aportan una potencia de 350 kilowatts es decir de 476 caballos de fuerza y aunque la marca no ha dado datos de la autonomía que alcanza en modo cero emisiones se asegura que este carro de bomberos puede utilizarse 30 minutos con todas sus funcionalidades alimentadas únicamente con electricidad bueno en caso de agotarse la batería el vehículo incluye un motor diésel que proporciona una autonomía extendida mediante un funcionamiento híbrido del del que aún del que todavía no se trascendía no se han trascendido de más detalles y bueno así mismo incluye tracción total con un sistema reparto para de par al 50% pero que el camión es capaz de modificar según las condiciones de adherencia bueno este camión mide de largo el 7,76 metros de ancho 2,3 y de alto 3,05 y presenta un peso de 1500 kilos a pesar de estas dimensiones se han tenido muy en cuenta en su desarrollo aspectos como un reducido reducido ángulo de giro de entre 12 y 15 metros de diámetro según la configuración lo que permite ofrecer una agilidad sorprendente en entorno en entornos urbanos bueno así mismo su estructura este aluminio incluye un sistema de suspensión regulable que permite modificar la altura de su carrocería en la que se en la que se destaca un completo equipamiento de iluminación a base de led muy útil para tareas de asistencia en plena noche dado que según sus propios creadores proporciona 20 veces más de luminosidad que los sistemas actuales bueno en el interior el puesto de conducción de última generación le permite además una gran modularidad en función a la necesidad de cada modo de cada momento cuenta con diferentes pantallas que facilitan una buena visibilidad del entorno porque muestra la imagen la en las imágenes de un completo sistema de cámaras de visión perimetral y bueno actualmente este este camión está en periodo de pruebas en las ciudades europeas de amsterdam en holanda y berlín en alemania se va a ver en el futuro se va a ver si en el futuro se puede disfrutar en otras capitales de la unión europea bueno ya que en chile también podría llegar y con esto me despido adiós camifuera chao y